Buenos días a todos los presentes, la prensa que siempre se la cita con nosotros en el apoyo de todo este tiempo. Para mí en lo personal es algo muy importante tener la oportunidad de dirigir la selección nacional, aunque no sería algo nuevo porque ya tengo 10 años con el equipo, conozco bien el grupo, sé cómo elaboran cada uno de los muchachos, de los jugadores, pero es de gran satisfacción poder representar nuestro país y esperamos dar lo mejor en esta nueva ventana contra México. Aquí te lo voy a mencionar, Jan Montero, André Félix, Elvis Solano, Víctor Liss, Juan Miguel Suero, Omar Silverio, Yacer Pérez, Jonathan Araújo, Eloy Vargas, Ángel Delgado, Luis Santo y Juan Guerrero. Todos son los 12 que van a representarnos en esta ventana, en el juego de aquí. Puede ser para el juego de México, puede haber alguna variedad, pero eso dependerá más de ellos que de nosotros. Nada, muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad más de representar mi país. En este caso, una satisfacción doble, ya que este va a ser nuestro único partido durante todo el año aquí en la República Dominicana. Esperando que las cosas puedan salir bien, los muchachos están muy bien físicamente, están enfocados en la importancia que es de sacar esa victoria aquí en casa. Esperando que Dios nos pueda permitir llegar bien allá y poder sacar esa victoria, que es bien importante para eso.